¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre Lía! ¡Corre! 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 ¡En qué momento se acaba de hacer gigante! He acabado con ellos, he acabado con ellos, luego se fusionaron en uno y ahora de repente, ¡enormes los dos! ¡Wow! Se ha comido a la de... ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Necesitamos de su estatura, ¿no? No, eso no se puede, Lía. ¡Esa es imposible! Voy a recargar un poco. Se ha ido, ¿verdad? Se ha ido en tu cara. Sí, sí. Y si no, sí, me va a disparar por Dios. Literalmente se ha ido en mi cara. Alex, no tengo ni idea de dónde está y allí hay una torre extraña que vamos a explorar, Lía.